bueno amigos continuamos con más dibujos vamos a hacer otro dibujo más ahora le toca a may o may de pokemon sí que sí me han pedido varios y hay que hacerlo para que vean como si correspondo a sus peticiones en algunos casos es cuando yo quiera y en algunos casos a mí es como ustedes quieren cuando aflojen el barro mira así rápido papi rápido papá rápido bueno hoja de rehuso vamos a hacer a may vamos a ver qué tal nos sale esta preciosa nena el primero vamos a hacer el gorrito recuerden que yo a veces uso esta mano para la hoja no se mueve entonces no hay mucho problema con eso no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Gracias. Muy grande. Muy bien. Gracias. Muy bien. 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 Tienes. 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 oh yeah